Bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio con bucles en P5, para ello yo voy a empezar dibujando un círculo de color blanco, voy a darle el relleno de color blanco 255 y voy a dibujar una elipse en las coordenadas 10-10, es decir en la esquina superior izquierda y con un diámetro de 20 tanto en la esquina superior izquierda. En la dirección del eje X como en la dirección del eje Y. Aquí la tengo, aquí tengo mi círculo, voy a quitarle la línea de contorno, para ello voy a venir aquí mismamente a la función setup, voy a poner el método non-stroke que me va a quitar la línea de contorno, aquí tengo mi círculo blanco sin línea de contorno. Bien, pues yo ahora lo que quiero es llenar el borde superior de mi lienzo de círculos iguales a este, uno al lado de otro, ¿de acuerdo? Fijaos que si el primer círculo tiene su centro en las coordenadas 10-10, como tiene un diámetro de 20, el segundo círculo tendrá que tener su centro 20 píxeles más allá del primero. Es decir, el segundo círculo, si tú lo dibujas aquí, para que estuviese pegado al primero debería tener su centro en las coordenadas, la X sería 30, la coordenada 10 inicial más los 20 del diámetro, la coordenada X sería también 10, y el diámetro 20 también, ¿de acuerdo? Si yo le doy, aquí tengo ya dos círculos y así podría seguir dibujando uno detrás de otro. Fijaos cómo la coordenada X va aumentando de 20 en 20, que es el valor del diámetro de mi círculo. Si yo recargase, pues ya tendría aquí cuatro elipses dibujadas. Evidentemente, esta no es la manera más eficiente de dibujar estos círculos. Lo que voy a hacer para dibujarlos todos, llenar toda mi parte superior del lienzo de círculos, es utilizar un bucle FOR. Voy a borrar estos tres y voy a utilizar el primero para meterlo en un bucle FOR. Bien, aquí lo que voy a ir variando es la coordenada X, que va a empezar valiendo 10 y va a ir aumentando de 20 en 20. Entonces, mi contador, mi variable Y, va a empezar valiendo 10, que es el valor inicial. Va a hacerlo mientras esta variable sea menor que la anchura del lienzo y va a ir aumentando de 20 en 20. Si lo ejecuto, solo me dibuja un círculo. Bueno, en realidad me ha dibujado todos los círculos que tenía que dibujar, solo que en lugar de dibujarlos uno al lado de otro, me los ha dibujado uno encima de otro, porque los ha dibujado todos en la coordenada 10, 10. Se me ha olvidado a mí cambiar este 10, que es la coordenada X, por el valor del contador, por el valor de Y. De acuerdo, ahora si yo ejecuto, sí voy a tener todo el borde superior del lienzo lleno de círculos. Bueno, pues ahora para hacer la cosa un poco más interesante, lo que voy a hacer es que el color de relleno vaya cambiando. También voy a quitar este feed de aquí fuera. Lo voy a poner dentro del bucle. Y le voy a decir que me lo rellene de un color aleatorio, el nivel de rojo, de verde y de azul, que es el aleatorio. Número aleatorio entre 0 y 255. Lo mismo para el verde. Y lo mismo para el azul. Vamos a ejecutar. Y observad cómo en cada bucle, cuando se va refrescando la pantalla, me va cambiando el color de las bolas. Esto va muy deprisa. Hay un método en P5 que me permite que la tasa de refresco de la pantalla, es decir, las veces que se ejecuta la función draw, en cada segundo, yo las pueda indicar cuántas quiero. Esta es la función frame rate. Y entre paréntesis, tengo que decirle cuántas veces por segundo quiero que se refresque. Por defecto son 60. Vamos a ponerle, por ejemplo, nada más que dos, para que vaya más despacito. Vamos a ejecutar. Y si veis ahora, sí, los círculos van cambiando de color de una forma más lenta. Bien, pues, quiero que a partir de aquí me hagáis lo siguiente. Por un lado, quiero que aparte de rellenarme el borde superior del lienzo de círculos, me rellenéis todo el lienzo entero de círculos. Para eso vamos a hacer dos bucles anidados. Es decir, este bucle de aquí, que ya es el que he hecho yo antes, quiero que se repita tantas veces como la altura indique la altura del lienzo. Es decir, tendría que hacer otro bucle fuera de este, que sería for, sería otra variable. Por ejemplo, la variable j empezaría también en 10, que es la coordenada ahí, hasta que j sea menor que la altura del lienzo. Y la j iría aumentando también de 20 en 20. Como digo, este bucle debería abarcar, este bucle nuevo debería abarcar a este que ya tengo aquí programado. Y la elipse tendría que tener las coordenadas i, j, en lugar de i10, ij, porque la j va a ir cambiando. De esa forma llenaríamos el lienzo entero. Bien, además me gustaría que variaseis el programa de manera que yo pudiera ir variando el radio de mis círculos. Por ejemplo, estos círculos son de radio 10, de 20 de diámetro. Si yo los quiero poner más pequeñitos, por ejemplo, de radio 5, y ejecuto el programa, pues me lo llena, me llena el lienzo de círculos más pequeños. Y si los pongo más grandes, por ejemplo, de radio 30, pues lo mismo. Me llena el lienzo de círculos más grandes. Para ello, yo tendría que crear una variable en la que almacenar el valor del radio. Por ejemplo, lo iniciamos a 10, que es con el valor de radio que hemos empezado. Y luego tendría que cambiar, ahí donde aparezca el radio, el diámetro, cambiarlo por la variable r. Por ejemplo, desde aquí donde pone de que ahí vale 10, tendría que poner r en lugar de 10. Aquí, que va aumentando de 20 en 20, tendría que ir aumentando el diámetro, lo que sería 2 por r. Y aquí, en lugar de diámetro 20 y 20, pues tendría que poner 2 por r y 2 por r. Y en el bucle que engloba este, en el de j igual 10 hasta j menor que heath, y j aumentando de 20 en 20, pues lo mismo. La j tendría que empezar valiendo r y va aumentando de 2 por r en 2 por r. Y bueno, también os invito a que juguéis con los bucles y, por ejemplo, en lugar de hacer el relleno con un color aleatorio, que lo rellenéis en función de cómo varía la i, lo que me daría un degradado de este tipo, o en función de cómo varía la j, lo que me daría un degradado de este tipo, o que varíe en función de la i y la j al tiempo, lo que me daría un degradado así en diagonal. Y bueno, también podéis intentar jugar con los bucles para hacer figuras de este tipo. En fin, lo dejo abierto a vuestra imaginación.